El compositor chileno Alfonso Len tuvo una formación musical autodidacta. En sus composiciones transmite la influencia bagneriana. El romanticismo alemán se hace presente con fuerza en sus obras sinfónicas, mostrando una construcción sonora de gruesas texturas con altos niveles expresivos y dramáticos. De él escucharemos Andante. Dirige Ernesto Papa. Andante. 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 Andante.